La humilde vivienda de una abuelita, ella es nativa y lastimosamente murió de hambre. Sí, por desnutrición un cuadro cedero la estaba afectando. Sus familiares trataron, hicieron todo lo posible para salvarle la vida a esta persona ya de muy avanzada edad. Sin embargo, la falta de dinero por no tener plata y por no tener un vehículo para trasladarla a un centro asistencial, lastimosamente jugaron en contra y la mujer perdió la vida. Una mujer nativa de 63 años, identificada como Limpia Benítez, falleció a raíz de la severa desnutrición que sufría. La anciana es oriunda de J.O. Logios Tigarribia y residía en la comunidad Yahuaré, que se encuentra a unos 18 kilómetros del casco urbano. Un grupo de vecinos de la mujer logró rescatarla el miércoles último y la trasladaron al hospital distrital para ser asistida de manera urgente. Comentaron que la abuelita vivía en completo estado de abandono y sin recibir la asistencia de las instituciones encargadas. Hace cinco meses aproximadamente que su familiares la llevaron al centro de salud, la llevaron ahí y le pidieron, como dijo su hija, análisis, algunos medicamentos y ellos no tenían los recursos para mandar a hacer los análisis y comprar los remedios. Y ellos volvieron a traerla acá en su comunidad y ya sabemos cómo es la situación acá. Ellos, la paciente se tenía que alimentar bien, tenía que tomar mucha leche, verduras, demás cosas. Así me dijo el doctor, y acá como ya ve, acá no hay. Entonces, el miércoles pasado en el último estado, le volvieron a llevar. Y gracias a Dios nosotros, por un lado, por medio de las redes sociales, el grupo de WhatsApp, nos enteramos y nos aproximamos ahí rápidamente y le hemos ayudado. Y el miércoles le hemos ayudado todo lo que pudimos. Una de las hijas de la mujer aseguró que su madre empezó a enfermarse hacia dos meses y que con gran esfuerzo la llevaron al centro asistencial de la zona, donde no recibieron mayor ayuda, ya que no contaban con medicamentos y debían ser comprados por la familia, que es de muy escasos recursos. ¿Y el miércoles? 3 horas la gente es así, o me mantienen plata, o me emborrías, o no me mando acá. Y así, juri... Las ayudas mías no me recibí, este voy a ir. No, ni en la UCA, 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 ni en la UCA. Cuando Limpia Benítez llegó de urgencia al centro asistencial, ya no había mucho que hacer porque el grado de desnutrición era muy grave. Según los familiares, jamás recibieron ayuda de ninguna institución del estado. Bien, esta situación definitivamente muy dura y muy difícil que le toca pasar a nativos principalmente en nuestro país, porque en este caso hablamos de una abuelita que pertenecía a una parcialidad indígena. Hambre y desnutrición, padecen los nativos en diferentes partes del país, principalmente en el departamento de Caguazú, donde están en mayoría, zona de Canindeyú también, un poco en Alto Paraná. Y además de la lucha para tener el que comer, está la lucha por la tierra que llevan adelante ellos, que de hecho está muy ligado uno a otro. Exactamente, y de hecho que es algo que estamos viendo aquí en la...